Lo siguiente que vamos a hacer ahora será el definir el enrutamiento dentro de lo que es nuestra aplicación y algunos aspectos que van a definir la navegación en nuestro sitio. Para ello vamos a venir ya directamente a lo que es nuestro Visual Studio Code y dentro de lo que es nuestro Visual Studio Code vamos a encontrar diferenciado tres áreas. La que son los componentes, la de seguridad y la de servicio. A partir de acá lo que vamos a hacer va a ser trabajar dentro de lo que es el AppModule. Vamos a venir acá y ya que estamos acá lo primero que debemos hacer es importar nuestro servicio para que pueda ser utilizado dentro de lo que es nuestro proyecto. Vamos a decir, en este caso, perdón se me fue. Entonces, vamos a decir servicio, barra, ahí estamos. Voy a importar, en este caso, usuario service y lo voy a colocar dentro de lo que es el Provider. Y con eso, importamos el archivo, el servicio. Lo siguiente que vamos a hacer, va a ser hacer unos imports que van a ser necesarios. Import. Y vamos a hacer referencia al core, Angular, Router. Y vamos a, en este caso, importar, Routers. Y vamos a importar RouterModule. Y ahí estamos. Lo siguiente va a ser definir nuestro mapa de navegación. Vamos a generar un const Routers. De tipo Routers. Va a ser igual a el objeto que vamos a trabajar. Vamos a generar un const Routers. Y vamos a generar un const Routers. Ok, vamos a generar, en este caso, un path. Ah, perfecto. Porque me acabo de dar cuenta que cometí una equivocación. Y vamos a generar, porque esto es un arreglo de objetos JSON. Donde va a tener un path. En este caso, para cuando venga en la raíz, vamos a direccionar a lo que sería el HomePageComponent. Vamos a generar lo que sería el Path para el Login. y vamos a direccionar al componente LoginPageComponent. Perfecto. Vamos a direccionar, en este caso, lo que sería la URL para el registro. Y el Component que vamos a direccionar, por supuesto, va a ser RegistroPageComponent. Por supuesto que vamos a tener el área privada. Y al componente que vamos a direccionar, va a ser PrivadoPageComponent. Venimos perfecto. Y por supuesto, nos falta para todo lo demás. Sería Path, asterisco, 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 y todo lo que no esté mapeado. Por supuesto, va a ser referencia a NotFonePageComponent. Con eso tenemos la ruta. Lo que estamos diciendo, en pocas palabras, es que cuando, por ejemplo, vamos a realizar un par de aclaraciones acá. Por ejemplo, que cuando éste está haciendo referencia a una URI con el pad de raíz. Que Login es igual a un pad de este tipo. Que registro es igual a un pad de este tipo. Y que privado, es igual a un pad de este tipo. Para todo lo demás, ya tenemos justificado. Lo único que nos falta es indicar el router module dentro de lo que son los imports. Vamos a poner un port. Vamos a venir acá. Vamos a poner un enter. Y vamos a hacer router module. De punto. Route. Y le proporciono el router. Perfecto. Con eso, tenemos nuestro mapa de navegación definido. Nos quedaría tocar un poquito. Modificar un poco lo que es nuestro punto de entrada. Para lograr tener navegación. Vamos a ir a lo que es el componente principal de nuestra aplicación. Que en este caso es el app component. Y vamos a realizar algunas modificaciones. Como primera medida. Vamos a generar un div. Que por supuesto va a ser el container. Y dentro del container vamos a generar el router outlet. Que es donde van a interaccionar los componentes que se van a reemplazar de acuerdo a la ruta que se indique. En esta sección lo que vamos a hacer es hacer referencia a el componente de la barra del NATPAR. Vamos a buscar el contenedor. Selector. Perfecto. Y aquí vamos a decir. Y vamos a probar un poco los cambios. Perfecto. Tenemos nuestro NATPAR. Y tenemos de primera instancia de lo que es nuestro home page. Vamos a venir un poco a lo que es el sitio de bootstrap. Y dentro de lo que es el sitio de bootstrap vamos a buscar la sección de componentes. Y vamos a buscar la sección de NATPAR. Dentro de lo que es el sitio de bootstrap. Dentro de lo que son los NATPAR. Por supuesto vamos a tomar alguna de las versiones que está. Y vamos a modificarlo un poco. Vamos a ponerlo a lo que es el sitio de bootstrap. Vamos a ir al NATPAR. y si yo lo grabara y tenemos un sitio ok, vamos a modificar un poco esto vamos a sacar el formulario que por el momento no nos interesa vamos a sacar esta opción que tampoco nos interesa vamos a tener en este caso aquí vamos a poner un título código interactivo vamos a grabar y vamos teniendo vamos a tener una serie de opciones esta va a ser salir esta va a ser el home vamos a generar un registro y por supuesto un login y tenemos nuestro dentro de lo que es lo que haríamos ahora sería simplemente definir los router link vamos a venir por ejemplo a lo que es el y vamos a decir router link va a ser igual a la barra acá va a ser igual a a ver lo que puse acá en el app model registro y privado registro login y con eso creo que tendríamos ya navegación si perfecto ya tenemos navegación dentro de lo que son los componentes vamos a generar acá un evento que va a ser salir que lo vamos a dejar colocado vamos a salir por consola vamos a guardar y perfecto tenemos la navegación a través de lo que son los componentes y el botón salir está funcionando a lo largo de futuras entregas seguiremos evolucionando con lo que es la implementación de nuestro dashboard es ahora